El hecho es que nosotros al haber un nuevo hecho volveremos a pedir la intervención las veces que sea necesario porque este personaje que está ahora como gobernador tiene tres causas pendientes, abiertas por la fiscalía entonces esto va a seguir, lastimosamente vamos a tener que seguir con esto, un administrador que está imputado, sospechado y aún así la Cámara de Diputados le da esta licencia a Ángel Panejago, decía el concejal que fue una mentira todo lo que hicieron los concejales departamentales Bueno, el que dijo la mentira más grande es, ¿cómo se llama este que fue? Ángel Panejago, él es un gran mentiroso, un gran mentiroso con todas las letras le digo y asumo la responsabilidad porque él es un gran mentiroso Nosotros hemos traído todas las documentaciones correspondientes, ¿verdad? que ellos en su afán, ¿verdad? de salvarle al gobernador a una persona corrupta ellos también por ende son corruptos, esa es la realidad se unieron a Ñetete con HC ¿Y qué significa eso? Lo que siempre suelen hacer, supuestamente ellos están separados, peleados pero sin embargo a la hora de hacer los votos y de hacer algo de justicia Lo importante es que la justicia sigue investigando y puede también intervenir fuertemente Bueno, de hecho la justicia también está podrida exactamente como siempre Nosotros hemos hecho todo lo que nosotros hicimos le apretamos por el par de una palabra, era con los medios y también con la ciudadanía ¡Gracias! ¡Gracias!